Son 106.5 Esa niña, la postestada, la guarda, la tenía su padre junto con su pareja, ¿no? Y el padre de la niña murió. La niña reside en los Estados Unidos con su madrastra. Entonces, vamos a escuchar, a ver cuál es la situación. Aquí está Madeline Uribe Mañón y está su abogada, que es Aques Uribe, para contarnos cuál es el planteamiento que ella está haciendo. Adelante, Madeline. Buenos días. Mi nombre es Madeline Uribe. Necesito que me ayuden a recuperar a mi niña. Está en Estados Unidos. Su papá falleció y quiero a mi niña de vuelta. A los 18 años que usted tenía cuando ella nació, ¿usted permitió? O sea, ¿estuvo de acuerdo? No, la niña se fue hace 5 años. A los 10 años se fue la niña. Ah, fue lo... O sea, ¿usted estuvo con la niña? Hasta los 10. Hasta los 10. Entonces, ¿cómo se da ese proceso que la niña se va teniendo 10 años con su padre y la madrastra? Buscando la mejoría de la niña, el bienestar de la niña. Ok. ¿Y eso lo hicieron ustedes a nivel personal o participó con ANI o alguna institución? Menor. El Tribunal de Niños, Niños y Adolescentes. Fue una sentencia, me dio una sentencia del... O sea, se la entregó legalmente. En ese caso tiene que mediar una sentencia. Vamos a ver qué nos explica la abogada. Pero al padre. Tiene que mediar una sentencia para poder incluso... Porque la niña no puede salir del país si la madre no... No lo ha dado su consentimiento. Le puedo hacer una pregunta, Julia. En ese lapso de 5 años que el padre estuvo con la niña allá, ¿tú mantenías comunicación con tu hija? ¿Algún nivel de comunicación? Sí. Siempre cuando yo llamaba duraba dos semanas, 15 días, casi un mes sin hablar. Cuando ellos contestan, cuando ellos quieran la llamada. Pero antes había un flujo de comunicación, cuando el padre vivía, ¿o no? Ah, sí. Bueno, vamos a escuchar a la abogada para ver qué nos dice. Efectivamente, había una sentencia. Sí. Había una sentencia donde se le otorgaba la custodia al papá. Pero si bien es cierto que hubo una custodia y se le firmó un poder de autorización para que se llevara a la niña, también la misma sentencia emite un fallo donde se le ordena al padre que debe de mantener contacto la niña, tanto con su mamá, como con sus familiares. Ok, que no puede violar eso. No podía violarlo. Al igual que debería de haberle mandado todas las vacaciones escolares. Eso nunca se cumplió. Eso nunca se cumplió. Y ustedes acudieron al tribunal. A raíz de ese incumplimiento, yo me acerqué en el año 2012 a Cancillería, buscando ayuda y soporte para ese caso, para por lo menos restablecer y recuperar la comunicación con la niña. Y todavía están trabajando. O sea, del 2012, hace cuatro años están trabajando y usted no tiene respuesta de eso. Y en el tribunal, el propio tribunal emitió la sentencia. El propio tribunal emitió una orden, una comunicación, donde declaraba una retención ilícita de la menor. ¿Ilícita? Sí. Ah, no, ya. O sea, ustedes tienen una sentencia del tribunal de niños, niñas y adolescentes. Sí, yo tengo una comunicación del tribunal. Que dice que hay algo ilícito. Sí, porque ellos no cumplieron con la sentencia. Pero eso se puede hacer valer ahora. Sí, efectivamente. Ellos también me remitieron a Conani. Sí, claro. Entonces, Conani me está ayudando con una restitución. ¿La niña qué edad tiene en estos momentos? 15 años. Bueno, ya la opinión de ella se tomaría en cuenta también. ¿Dónde recibe? En el estado de Bronx. Es menor todavía. Allá hay alguien. Es menor, pero se toma en cuenta la opinión. ¿Con quién ustedes conversaron en la Cancillería? Con Nayib, con María. ¿En qué departamento? Protección al dominicano en el extranjero. ¿Cómo no? ¿Y cuáles son las...? Yo les... me comprometo con ustedes públicamente a que cuando terminemos la entrevista y la participación de ustedes, hablarle personalmente al Canciller, al nuevo Canciller, al Ingeniero Miguel Vargas, para que ese caso de ustedes pueda recibir la atención oportuna de las autoridades de Cancillería y ofrecerle el apoyo que ustedes están solicitando que le corresponde. Y el reclamo suyo como madre está fundado en el interés de tener comunicación con su hija, de poder tener la relación que le corresponde como madre con su hija. Ahora, en caso de que en función del bienestar de la niña, de los estudios, de la propia vida de la niña, le resultara más conveniente la vida con su madrastra, ¿qué usted... si tuviera comunicación con ella? No, no la dejaría aquí. ¿Usted trabaja? ¿A qué se dedica? Soy enfermera. Ok. ¿Y puede mantenerla? Claro que sí. Una pregunta. ¿Cuál es el estatus de la niña? ¿Es residente? ¿Tiene visa? ¿Tiene estatus legado? ¿O es ciudadana? ¿El papá la hizo ciudadana? Residente. ¿Usted está casada? Unión libre. Unión libre. Entonces, le pregunto a la abogada. Sí. Tengo entendido que en estos casos siempre se le da prioridad a que la hija esté con un familiar, alguien biológico. En este caso, eso la favorece a ella como madre. Pero, ¿y si se da lo que dice Julio? O sea, uno piensa en una chica que ya tiene cinco años, ¿verdad? Residiendo en Estados Unidos con todo lo que eso representa. Quizás ella misma, quizás le ha tomado cariño a la madrastra, porque si es una madrastra que da cariño y amor, o sea, se siente como madre. Usted me excusa, pero me entiende lo que le digo. Si la niña dice, yo quiero seguir acá, yo pienso ir a la universidad aquí en los Estados Unidos, ¿eso lo toman en cuenta o no? Se podría tomar en cuenta, pero ¿por qué no quedarse con un familiar? Ella no está sola en Estados Unidos. Ella tiene toda su familia, de parte del papá, inclusive, en los Estados Unidos, pero no se le permite el contacto. Esa señora tiene a la niña secuestrada. Y si la niña quiere quedarse allá y un juez favorece que sea un familiar, y la madre estaría de acuerdo con eso. Si fuera con familiares... Si viene, si cambia de residencia, pierde el derecho como residente. Es decir, si lo cambia por permanente. Porque la residencia es una condición provisional, de estatus de residente en el lugar donde... ¿Pero qué le beneficia a ella? A ella le beneficia que la niña es residente y después puede pedirla a ella como madre, muriendo el papá. Pero no se está buscando un cambio de estado. Pero no tiene capacidad para hacer eso. Cuando pueda, claro, no tiene la mayoría de edad. No, ni la solvencia, ni... Y ella explicó, o sea, que a usted no le interesa que la niña venga acá, sino que la niña... Sí, ¿cómo te digo? Si el deseo de la niña es estar allá, tiene familiar donde quedarse. Pero el deber mío como madre es tener a mi hija. Claro, y eso se entiende. Y necesito la ayuda que mi hija esté conmigo de nuevo. ¿Tiene otros hijos usted? No. Y en este caso, no hay, digamos, reclamo de herencia, no hay cuestiones. Cuando el padre murió, el asunto de la sucesoral se ha resuelto, él tiene otros hijos, había bien. ¿Cómo es la situación? No sé nada de eso. O sea, nada de eso está... No, lo interesa es la salud que tiene que estar conmigo. Bueno, yo creo que toda madre tiene derecho a tener a su hija cerca. Es bueno que tanto usted, usted como la abogada, esté inconsciente de que quizá las niñas quieran permanecer en Estados Unidos. Pero ustedes han dicho que ya ha violado lo que establece la sentencia. ¿Y hace qué tiempo murió el señor? ¿Hace qué tiempo? En 12 de pasado mayo. ¿Eh? En 12 de mayo. ¿Murió recientemente ahora? Se suicidó. Ay, caramba. ¿Y cómo fue eso? Se suicidó en el parque. ¿Dejó alguna nota escrita? No sé decirte. ¿Saben si tenía problemas económicos? ¿Por allá se suicidó allá? Sí. Si sufría, ¿era depresivo? Dicen que era depresivo. No, pero es que en ese hogar hay problemas. La niña no puede estar ahí. La joven vio el hecho, ¿cómo afectó esto a la joven? No pudimos tener acceso a ella. Yo fui a Estados Unidos, a Bronx, a su casa, a Salud. No la pude ver, no pude hablar con mi sobrina. Le cerraron la puerta en la cara. ¿Tú eres tía de ella? Yo soy tía. Hay algo, Julio, que ella me ha planteado y dice que parece que las actividades de la tutora, de la menor, no son actividades tan sanas. ¿Qué hace? Son cuestionables. Ella tiene que tener constancia, porque para tú imputarle un acto a alguien, tú tienes que tener contras. Bueno, en esa casa, en esa casa, tiene una botánica. La señora hace artes negras. No, vende su agua. No, 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 eso es brujería. Agua para la buena suerte. Prohibido. Te das tu ramita. Viní, viní. Hoja de ruda, yo sé. Eso es brujería. Bueno, señores, un caso preocupante, porque a la niña le puede afectar, Julio, el caso del suicidio del papá y en ese sentido la madre y los familiares biológicos pueden ayudarla y el hecho de esa botánica, no creo que eso ejerza una gran influencia, una influencia positiva en esta niña. Vamos, que Víctor. Pero esto está en manos de la cancillería. Víctor se ha comprometido, pues, a apoyarlo a nivel de cancillería. Tan pronto terminemos ahora la entrevista. Voy a hablar por teléfono para que ustedes vayan, si es posible, de aquí mismo, allá a la cancillería para que les reciban y le den todo el apoyo con respecto a ese caso. Cómo no. Perdón. El embajador Hugo Veras, si está en el teléfono. No, la va a recibir. Ah, el embajador Hugo Veras. El embajador Hugo Veras la va a recibir. El embajador Hugo Veras. El embajador que... Por orden del canciller, Miguel Bajadino. No, pero... Pero lo estoy... Dicen la cancillería que lo estoy disminuyendo. Ajá, ¿por qué? Lo que está solicitado en Palacio es otra cosa. Ajá, ¿y qué está solicitado? Una vice cancillería. ¡Cámbio fuera! Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. La noche a mí me dijo que juega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El son de la mano.